...de TV Canal 13 siempre informando con dos pobladores y ahí nos manifiesta que habría regularidades en su licencia y hace mención que cuando ha ido al transporte de esta gestión no nos refiere de que le han dicho que estos brevetes serían falsos Esto sería en la gestión de la señora Flor Ruiz, como podemos ver, Flor Ruiz Zabaleta Ahí estarían mostrándonos las pruebas reiteradas y los pagos de la municipalidad ¿Con quién tenemos el gusto? Con Fernando Malky Sánchez ¿Qué tal? Bueno, buenos días Yo tengo un temita acá, yo gestioné mi brevete en el año 2017 acá personalmente en la municipalidad de Ascofe acá he venido, he pasado mis exámenes, todo ley, conforme ley y ya intrugido me han detenido hace un mes me han detenido por falsedad de documento falsedad de documento porque no registra el brevete por falsedad de documento me han detenido dos días me han hecho un proceso por falsedad de documento igualmente que al señor y me han puesto una papeleta por no tener brevete que está acá de 2.200 soles por no tener brevete yo tengo brevete, pero como no registra, es como si no tuviera y este documento pasa a ser falso y más aún, como falso, tienes que pagar las consecuencias de falta de esa brevete de esa papeleta que no debería de tener porque tú has hecho todos tus trámites ante la municipalidad de la provincia de Ascofe exacto, conforme ley tú pagaste tu derecho de brevete tu trámite y todo lo demás en el año 2017 exacto, yo he pasado todos los exámenes por ello tengo el brevete legal acá está el recibo que yo he pagado del año 2017 ahí está el señor, el señor me he ido a hablar con el señor el gerente de transporte de acá de la municipalidad de Ascofe ha mirado el señor Bertilio Bertilio y me dice que esto no le consta nada para él este sigue siendo falso aproximadamente el monto que usted ha pagado ¿de cuánto sería? 95 soles por el derecho tú has pagado todos tus derechos para poder sacar tu brevete tu brevete falso que tienes ahí en la mano izquierda exacto he pagado todos mis derechos en la municipalidad de Ascofe he recogido de la misma municipalidad mi brevete y me sale que el señor es falso Bertilio el señor Bertilio el señor Bertilio jefe de transporte si bien es cierto ¿a cuántos brevetes falsos que tú has visto allá en el transporte? han llegado ahí y en un rato que yo he estado yo vengo de este proceso yo vine de un mes hace un mes yo ya he hecho la búsqueda de mi carpeta de mi carpeta de mi brevete y no la encuentran me dice el señor este es falso porque no está tu carpeta no existe pero le digo ¿cómo no va a existir? si yo acá te consto que yo tengo el pago no me dice puedes haberlo pagado pero no lo puedes haber gestionado entonces y por lo tanto no vale me dice tu brevete entonces señores yo a mí me perjudicó totalmente yo soy chofer profesional tengo el A3C por la papeleta que ellos allá en Trujillo me han puesto me van a quitar mi brevete mi brevete de auto de camión entonces señores ¿de qué estamos hablando? está que me perjudican totalmente ese brevete que tienes en la mano que sería falso según te lo dijeron el jefe de transporte actual ¿tiene alguna firma? tiene la firma de la gerente del momento del que fue en ese año la señora Ruiz Flor Ruiz Zabaleta ahí está la firma repite el nombre por favor Flor Ruiz Zabaleta está con la firma de ella es el mismo caso el mismo caso del señor coméntanos ¿cuál es tu nombre? ¿cómo te pasó eso? ¿tu nombre? Norberto Romario Chávez Guerrero Norberto coméntanos pasó el mismo caso o sea mi brevete se me atrevió se me atrevió hice una denuncia y me hizo un duplicado me dice que no es falso y presentado acá igual ¿cuándo fue eso? fue el mes pasado igual el mes lo había hecho ahí yo lo encontraba en los unidos tú eres ¿de qué lugar? yo soy de Cartabio pero radico en Trujillo ¿tú? no llevaba pero yo en Trujillo Trujillo ¿es la misma modalidad? la misma situación ¿en este caso a ti se te pierde tu brevete? se me pierde y no va a ser duplicado me dicen que no acá no lo has hecho trae que te coste algún documento me dice por letra de pago y eres representado y al presentarte ¿qué te dice el actual consejo de transporte señor Bertini? falso para mí no me consta o sea no figura no figura en el sistema no figura en el sistema lo que queremos por favor señores es que solamente que tenga el conocimiento el alcalde del señor acá de transporte y que nos solucione el problema nosotros estamos demostrando que nuestro brevete es verídico que registre para nosotros poder con el pago que registre para nosotros poder hacer los descargos en trujillo sobre los procesos que tenemos de la papeleta y de procesos por falsedad de documento solamente eso ¿ya han pedido ustedes una cita con el alcalde John Vargas Campos? eso es lo que venimos pero está ocupado dice ya con el señor Ruiz con el señor de transporte ya no hay nada que conversar porque para él el documento es falso y no me da ninguna clase de solución él como cabeza de ese departamento debe dar solución él tiene mucho conocimiento él sabe porque yo a la hora que yo he llegado yo he llegado a hablar sobre este tema todo el área de todo el personal tiene mucho conocimiento de este tema no están solo tus casos son 27 casos hay muchos creo que de todo ese año tienen este caso aparte de eso ¿qué has venido a hacer a la comisaría de Ascoque? he venido a formalizar mi denuncia con esa denuncia empiezas ya tu denuncia formal de igual manera exacto así es señor ¿a quién vas a denunciar? ¿a la municipalidad? a la municipalidad por supuestamente entregarme un documento falso supuestamente ¿no? listo muchas gracias con ustedes informar ¿no? ¿no?